Aquí, en el Ayuntamiento de Jalapa, ser testigos de honor de este encuentro de voluntades de la sociedad civil organizada, de las instituciones encargadas, de los organismos y dependencias que han trabajado durante mucho tiempo por alcanzar los anhelos y los más caros deseos de miles de personas que buscan encontrar en la empleabilidad un espacio para su desarrollo y crecimiento, encontrar dentro de la sociedad el respeto, el apoyo y el involucramiento a la lucha diaria que existe por eliminar, evitar la discriminación. particularmente en lo laboral. Ha sido el señor delegado de trabajo el que nos ha llevado de la mano para alcanzar objetivos muy claros que a nosotros nos tienen muy orgullosos. Ser un Ayuntamiento con una comisión edilicia de procuración y atención a las personas con discapacidad, primera de su tiempo. Ser un Ayuntamiento que tiene el distintivo Riberto Recón Gallardo en tres de sus áreas. Ayuntamiento, Sistema para el Desarrollo de la Familia Municipal, la Comisión Municipal de Adescanamiento, lo que también nos ha distinguido a nivel nacional. Ser un Ayuntamiento que tiene ya un reglamento propio, que nos ha distinguido también como una de las propuestas vanguardistas de políticas públicas a efecto de atender el tema de la vinculación y por supuesto un Ayuntamiento en el que sus ciudadanos han hecho un gran esfuerzo por seguirse constituyendo como instancias de apoyo para personas con discapacidad. En ese sentido, lo que ha hecho, por poner un ejemplo el contador Acosta, o sea, Acosta es paradigmático, es un ejemplar para todos nosotros y lo que está haciendo el DAO. Lo que están haciendo todas las instituciones no quisiera mencionar para no caer en la omisión, pero sí decirles que esto es en gran parte, responsabilizamos al señor delegado de lo que está haciendo. Quiero, por lo anterior, nuevamente les expreso mi gratitud por haber considerado Jalapa como sede de este importante encuentro. Reiterarles mi compromiso para seguir trabajando en acorde a lo que señala este comité estatal y además decirles que nos sentimos muy contentos y muy honrados de que aquí se esté llevando a cabo este importante compromiso. Muchísimas gracias y buenas tardes.